Vénganse para acá, familia. Oigan, en el mundo hay cientos de especies de animales que nos sorprenden con características y sus peculiaridades que son increíbles, son alucinantes. Este día les quiero presentar a unas gallinas, pero ¿saben qué? Ponen huevos de color azul. ¿Alguno de ustedes las conocen, muchachos? ¿Han visto una gallina con huevos azules? No, ¿qué pasó? Es que está rarísimo, ¿estás de acuerdo, Luzma? El día de hoy está con nosotros Bárbara de la Parra, quien es creadora de estas hermosas gallinas. Muy diferentes, Bárbara. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Oye, ¿cómo es que una gallina pone huevos azules? Es por una enzima que sueltan las gallinas y eso hace que se pigmente el huevo de color diferente, pero por dentro son exactamente iguales. Obviamente son razas distintas que las que conocemos. Así es. Estas vienen de las gallinas araucanas o mapuches de Chile. Se las llevaron a Estados Unidos, las cruzaron con gallinas americanas y le pusieron a la raza ameraucana. ¿Ameraucana? Sí, una combinación de más nombres. O sea, la raza entonces es... Ameraucana. ¿Ameraucana? ¿Cuáles son sus principales características? Bueno, las puedes distinguir porque tienen, si te fijas, como plumas en los cachetitos muy redondas. Se les hace también una barbita de plumas y tienen las... Está hermosa, ¿eh? Las patas color azul pizarra, muy oscuras, casi negras. Ok. Oye, yo le veo la cara como de paloma, ¿no? Sí, son distintas. O sea, tienen como el piquito, un poquito como paloma. Y mira, Charly, no tienen lo que tienen... La cresta es muy chiquita. La cresta no la tienen aquí. Y la cresta de los machos se llama cresta de guisante porque es como una morita aquí encima, no es igual a las crestas de las demás gallinas. Y el gallo tiene que ser diferente, obviamente. ¿Tiene que ser de la misma raza? Sí, de la misma raza. Hay de varios colores. De hecho, el novio de estas chicas es color... Le llaman azul, pero es como un gris también pizarra. Oye, ¿me podrías pasar un huevo de los azules? Claro. Parecen pintados para Pascua, ¿sabes? Es que lo que quiero ver... A ver, dime una cosa. ¿Estos huevos se pueden comer? Por supuesto, si quieren abrir uno... No, no lo vamos a desperdiciar. ¿Es exactamente igual que un huevo blanco o un huevo café? Lo abres y lo que ves es que la cáscara por dentro también es color azul, pero la yema es amarilla y todo exactamente igual. ¿Cómo hay menos, son más caros? Pues se están empezando a cotizar un poco más. Nosotros empezamos a adquirirlas a las gallinitas. Bueno, en realidad compramos huevos fértiles y los mandamos a incubar, pero fue como nuestro proyecto de pandemia. Ok. Entonces, empezaron a crecer y empecé a ver que esto tenía un montón de demanda. Y dije, bueno, las voy a criar porque aparte me gustan. Ok. O sea, se han vuelto como parte del... Bueno, pero lo maravilloso es que me imagino que son criadas en libre pastoreo de manera mucho más sana que lo que vemos en las grandes empresas de huevo y de pollo y demás. Por supuesto. Tienen un corral muy grande, tienen jardín. Les doy de comer granos, les doy de comer frutas y verduras y les encantan. ¿Cómo crees? Les encantan. Oye, una gallina normal come frutas y eso también. Sí, también. De hecho, son omnívoras. O sea, son los mismos cuidados para cualquier tipo de gallina. Exactamente. Solo que estas, bueno, yo supongo que son gallinas felices. Están súper bonitas. ¿Y cuál es esa alimentación que le dan a las gallinas que crían de manera masiva, que no es tan nutritivo para nosotros? En realidad, nunca lo he investigado a fondo. Pero, bueno, de hecho, si pruebas un huevo de estos en comparación a los que venden en la tienda, exacto, el sabor de la yeme es distinto. Ok. O sea, sabe mucho mejor. Claro. Porque está creado de manera natural. Así es. Oye, ¿y cómo le podemos hacer? O sea, a mí se me antoja tener huevos azules. Oye, es que está en un cochón, está diferente. ¿Cómo le hago para tener huevos azules? Me avisas y te llevo. Sí, solamente a ti. O sea, la manera es hablándote a ti. Supongo que hay más gente, pero no hay muchas personas que las críen. Y lo sé porque me metí en varios grupos de gallinas. Qué maravilla. Y tienen muchísima demanda. De hecho, tengo gente de varios estados de la República pidiéndome huevitos para reproducir las. No, no he empezado a vender. Ah, ok. Todavía no digo. Sí, no, no. Y tampoco va a ser como a destajo. Sí, sí, sí. Me encantaría que la mostré. Ah, bueno, ahí la están viendo bien. Porque se ve diferente. Aparte, el sonido que emite es diferente a las típicas gallinas. Pero está súper linda. ¿Estás de acuerdo, eh? ¿Cómo haces? Está súper linda. Y el plumaje, o sea, guau. Oye, y si la bajas así, a que camine, ¿qué pasa? Corre por todo el estudio. ¿Corre de correr? A ver. ¿Sí? ¿Seguro? Muchachos, pónganse listos para ganar a la gallina. Pónganle un corralito ahí entre todas las piernas que están por ahí. A ver, vamos a ver qué hace. ¿Seguro? Sí. Ok. A ver, pues dijimos que era de libre pastoreo. A ver qué hace. Oye, pero Esther, de verdad que está hermosa, hermosa, hermosa. No, hombre, ya está súper amaestrada, ¿no? No para nada, ¿no? Ese plumaje como gris con blanco es una belleza. Ella es hembra. Es hembra, sí. ¿Y el macho es igual? ¿Tiene el mismo plumaje? Hay de varios colores. Este color se llama Splash porque es blanco con esas vetas como negras, con esas plumas oscuras. Están los azules, que son color como gris plomo. Ajá. También hay unos que se llaman whiten, que son color trigo y hay negras. ¿Por qué te volviste amante de este tipo de gallinas? ¿Cómo llegaron a tu vida? Fue un, como te decía, fue un proyecto de pandemia. Estábamos en casa. Ah, es muy reciente este tema. Sí, 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 porque de hecho, bueno, tengo mucho espacio en mi casa. Déjala, déjala. Déjala, se ve hasta el estacionamiento. A ver, vamos a ver si la puede agarrar, Carlos. No pica. No, tómala de las alas para que no alete y no te vaya a dañar. Mira qué hermosa. Oye, aparte pesa, ¿no, Charlie? No, nada. Te lo juro que no. Se ve como mamel. Lo que pasa es que está esponjada, pero te lo juro que está preciosa. Me encantó. Está suavecita, ¿no? Súper suavecita. ¿Podrás ser una mascota tú? Posiblemente. ¿Ah, sí? No sé, digo, nunca lo he intentado, pero la verdad es que son súper tranquilas. No son, sí son algo nerviosas, hablan mucho, son muy vocales. Son altísimas. Pero súper bonita. Aparte, ¿ya le viste los cachetitos? Yo creo que ya encontraste a tu otra mitad. Yo creo que sí. Y aparte te va a dar huevos azules, Chalito. Oye, pues, estén. Yo creo que no le gustó el familia, pero bueno, estas son las gallinas que ponen huevos azules. Te los puso azules, no te hagas. Continuamos, gracias. La agarras porque si no...